Antes de entregarles la segunda parte del video de Alex Lachem, quería compartir con ustedes la respuesta que el señor Lachem subió a una página oficial que se llama Alex Highland Official, y fue bastante expeditivo para contestar. Yo subí mi video el día 22 de mayo y él subió su respuesta el 23. Comporto con ustedes esto porque la verdad es que es raro que me contesten, he hecho un centenar de estos videos y muy pocas veces me han contestado, y no han sido interesantes las respuestas. Esta respuesta tiene algunas cosas interesantes que ya vamos a ver, en la primera parte parece estar muy contento de que su mensaje ha llegado tan lejos, enervando a fanáticos y sectarios del otro lado del Atlántico, hasta que aparece acá un tal Marcos Hugo Batistón, argentino que se llama El Vegano Cordobes. ¿Marcos Hugo Batistón? ¿Ese es tu verdadero nombre? No, yo soy El Vegano Cordobes, ese nombre lo usé para mi conferencia en la VFES 2016. ¿Y de donde sacaste un nombre tan feo? Lo tomé de una banda de cuarteta de acá de Córdoba, que se llama Marcos Hugo. Ay si los conozco, son horribles. Cállate que Hugo Dante es primo de mi primo. Dice que ha hecho un video en Youtube en el que declara que a mi persona le importa un carajo y mis palabras menos. No, fui bastante claro, las palabras y las ideas expresadas si me importan y bastante, eso no fue lo que yo dije, dije que este tipo de desmonte no es el que más me motiva a hacer por el tipo de argumentos que tengo que refutar, pero en él he invertido una considerable cantidad de su tiempo, por supuesto. No tomo a la ligera ningún video de contenido en este canal, tengo un público muy exigente. 20 minutos de metraje de video. En realidad fueron 16 minutos, la parte final son unos títulos con los que cierro todos mis videos y un sketch humorístico que no tiene nada que ver con sus videos. Sigamos. La pieza se titula Veganos vs Alex Lackheim, los animales no tienen derecho. Por fin alguien que se moleste en escribir correctamente mi apellido, tengo que decir, no solamente eso, también me preocupé por pronunciar bien el apellido, en ese aspecto soy muy respetuoso. Es esclarecedor, nada más al arrancar la pieza, el tal Vegano Cordobés me compara con el insigne naturalista argentino Claudio Bertonati. Bueno, me alegro mucho que lo conozca, en toda Latinoamérica le hemos hecho video respuestas a su famosa confusión del veganismo, incluso su fama llegó a Estados Unidos de la mano del portal BuzzFeed y Mick de Vegan le hizo una respuesta que no tiene desperdicio. A ver que más. Y diga con ese piquito de oro suyo tan étnico y melosamente acentuado. Esto a mi me causa mucha risa. Este acento cordobés que tengo no es muy conocido en el mundo de habla hispana y tiene una sonoridad muy particular, y eso de la etnia me intriga porque no tengo idea de cuál seré mi etnia, debe ser una mezcla de un montón de cosas. Lamentablemente con mucha exposición mediática. ¿Cómo que lamentablemente, señor Cordobés? Y sí, porque Bertonati no le da mucha prensa acá, ya, usted sí. Usted es habitual del programa Dicker Jiménez Cuarto Milenio, y tiene muchas más entrevistas y difusión en su país y el que Bertonati tiene acá, y por supuesto que voy a lamentar que se le dé difusión en su país, ¿quién cree usted que acudió a mi para que yo le hago un video? Aquí usted no es conocido. Pero sí, lamento que veganos y animalistas españoles tengan que padecer semejante discurso. Tengo empatía por ellos también, joder, cualquiera que oiga eso de su boca podría pensar que está usted en contra de la libertad de expresión. Ah, ahora entiendo, no, para nada, estoy totalmente a favor de la libertad de expresión, pero lo que hacen con usted en España es un sainete, a usted le dan prensa por ser controversial, al igual que a Carlos Herrera y al mismísimo Andrés Calamaro, es morbo televisivo, pero por mí me da igual que usted diga todo lo que quiera, es más, me dan más material para hacer mis videos, a ver qué más. Discurre el video diseccionando extractos de mi cita de entrevistas bien sacados de contexto. Disculpe, no sabía que estaba interpretando un psicodrama, y la submusiquita de Amy Hill, cuando habla de la soja le saco la música porque es la única sección de la entrevista en la que coincido con usted. Vamos a la parte del diagnóstico médico que es la parte más interesante de esta respuesta. Y decide diagnosticarme como enfermo de obesidad mórbida, me expone los síntomas de mi mal y me invita para que participe de su dieta ultra vegetariana como única curación posible a mi sobrepeso. Sí, digamos que exageré con lo de mórbido. El índice de masa corporal entre 25 y 28 se considera sobrepeso, más de 28 se considera obesidad. Disculpeme, pero yo no creo que usted tenga menos de 28 de IMC y es más, si tuviera que adivinar su IMC sería de 30 como mínimo, y me atrevo también a diagnosticarle síndrome metabólico y resistencia a la insulina, y eso de que la única curación posible es mi dieta ultra vegetariana, yo soy un estudioso de todas las dietas, podría recomendarle una dieta Alkins o un método Gress, o una dieta paleo suplementada con metformina para inhibir la síntesis de glucosa en el hígado, cosas que no son veganas para nada y funcionan para bajar de peso, pero yo sé que a largo plazo no funcionan y provocan un daño mayor que sus beneficios. Supongo y espero que el tal Marcos Hugo de Batistón, tenga el título de doctor en medicina colgado de la pared de su consulta, yo tengo un título de grado en administración de empresas, no sé que diferencia habría si fuera médico, cirujano, no se les imparte conocimiento en nutrición. Y en cuanto a los nutricionistas oficiales con los que ha hablado, solo tienen una carpetita con planes de alimentación para cada necesidad, o sea protocolos de pajarito con gelatina y pollo sin piel. O sea lo que usted toma como un ataque personal, en realidad es un ingenuo intento mío de salvarle la vida, o por lo menos mejorar su calidad de vida. Pero claro, usted ha construido un castillo de naipes cuyas piedras fundacionales son las falacias, mentiras, manipulación, odio y se ha parado encima de eso y por más que le pueda costar la vida o su salud no se puede mover de ahí. Por cierto recordemos que ahora mismo se está juzgando en México a dos padres ultravegetarianos por haber dejado morir a su hijo de 7 meses de desnutrición, claro seguramente no hay casos de desnutrición en no vegano verdad? Es muy fácil generalizar y amplificar los casos marginales, estoy perfectamente al tanto de estos casos, y no son por culpa de la dieta vegana, sino por culpa de padres que no saben hacer dietas veganas para niños, se me olvidaba. El cómico argentino este amenaza continuar su despropósito con más videos, si así se lo reclamara a su público. Lo dicho, para importarle una mierda a mi mensaje, bien que se preocupa de perder tiempo conmigo, será que lo mejor es que estoy dando donde le duele, quien sabe. Primero gracias por lo de cómico, este canal es de nutrición y humor. Ahora, yo dije que quizá haga más videos sobre usted si mi público me lo pide o si aparecen muchos haters acá abajo, de hecho vinieron varios, ahora porque usted lo ve como una amenaza eso, si lo que yo digo son puras pavadas sacadas de contexto que no constituyen ninguna amenaza. Y sigue malinterpretándome, si me importa su mensaje, hay algunos elementos de su discurso a los que no me había enfrentado nunca antes. Lo de los derechos de los animales es nuevo para mi. Y algunas cosas más que ya vamos a ver en el segundo video. Y otra cosita, si va a hacer una respuesta, la carta de sacar de contexto la puede utilizar para un punto, pero no para todo un video. Se supone que en una respuesta usted tiene que contraargumentar. Por ejemplo, si usted dice que vegano no figura en el diccionario y yo le muestro que en el diccionario de la RAE que sí figura, usted tiene que explicar qué quiso decir con eso o admitir el error. Si usted dice que el veganismo es de puño reciente, y yo le muestro un boletín vegano del año 1945, usted tiene que hacer un descargo. Si usted dice que los animales no tienen derechos y yo le muestro derechos positivos en favor de los animales en todos los países civilizados, entonces usted tiene que reformular su declaración diciendo, creo que los animales no deberían tener derechos. Entonces ahí puede exponer su propia doctrina, retrógrada, desfasada y divorciada de la realidad. Y tener al menos un poco de coherencia, todavía está tiempo. Ya sale mi segundo video sobre su entrevista y lo invito cordialmente, ya que tiene ganas y tiempo, a hacer una respuesta un poquito mejor pensada. Como sea, si le gustó esta respuesta, la respuesta den pulgares arriba, suscríbanse a este canal para no perderse ninguno de mis videos, déjenlo en un comentario y como siempre será, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!